Bienvenido al canal Novedades Mundo. La lucha en Ucrania continúa sin cesar. Los esfuerzos de las partes por establecer la superioridad entre sí hacen que se cansen. Esta puede ser la razón detrás de los fuertes golpes que los soldados rusos recibieron contra el ejército ucraniano. Los soldados rusos luchan contra los combatientes ucranianos en el frente casi sin descanso. Además, las bajas calificaciones militares en el ejército ruso también afectan las bajas. La decisión de movilización del líder ruso Putin en septiembre resultó en la pérdida de muchos soldados. Mientras tanto, siguen llegando novedades y noticias de última hora sobre la guerra en Ucrania. Polonia entregó en secreto sistemas de misiles antiaéreos de estilo soviético a Ucrania. El ejército polaco entregó en secreto los sistemas de misiles antiaéreos OSAP a Ucrania. Armas entregadas por el ejército polaco estas últimas son versiones modernizadas de los sistemas de misiles antiaéreos de corto alcance soviéticos. Pero el problema radica en el hecho de que Polonia asigna simultáneamente 18 sistemas de defensa aérea para las necesidades de Ucrania. Esto permite a Ucrania cubrir una serie de áreas después de perder casi por completo sus sistemas de defensa aérea de corto alcance. Polonia no ha anunciado oficialmente el suministro de estos sistemas de defensa aérea a Ucrania. También se supo hace unas semanas que Polonia transfirió a Ucrania los sistemas de misiles antiaéreos S-125, que tienen un alcance mucho mayor pero son fijos a diferencia del sistema de defensa aérea de Osa. La entrega de sistemas activos de defensa aérea a Ucrania indica que Occidente planea cerrar su espacio aéreo sobre este país. Sin embargo, los ataques recientes en suelo ucraniano muestran que la efectividad de los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos aún se conserva. Zelensky dijo sobre los tanques occidentales, este es un nuevo nivel de nuestro potencial. Se anunciaron noticias importantes para Ucrania en la cumbre del Triángulo de Lublin celebrada hoy en LVIV. Polonia enviará tanques a Ucrania. En su tradicional discurso en video a la nación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo, hoy aquí en LVIV, se anunciaron noticias importantes para Ucrania en nuestro formato especial de la cumbre del Triángulo de Lublin con Polonia y Lituania. Polonia decidió suministrar tanques a Ucrania. Estoy agradecido por eso. Agradezco al presidente Duda, al gobierno polaco, a todos nuestros amigos polacos. Zelensky dijo que Lituania está proporcionando a nuestro país sistemas antiaéreos para proteger nuestro sector energético, las armas que necesitamos para protegernos de los drones iraníes. El líder ucraniano agregó que agradezco a Gitanas por otra muestra inquebrantable y de principios de apoyo a Ucrania, que comenzó antes del 24 de febrero y continuará hasta nuestra victoria. Zelensky dijo que hoy he recibido una vez más esta confianza tanto de Andrei como de Gitanas. Iremos juntos hasta el final para restaurar la seguridad de Ucrania y de toda Europa, para restaurar nuestra integridad territorial, para restaurar la paz. La agresión rusa debe fracasar y fracasará. Hoy discutimos el tema de nuestra integración en la UE y la OTAN de una manera muy significativa. Este año, debemos hacer progresos tangibles en la integración europea. Esto se refiere, sobre todo, al inicio de las negociaciones de adhesión. Polonia y Lituania están listas para apoyarnos por igual y de manera integral para ver que estemos completamente integrados en las estructuras europeas y euroatlánticas. Junto con nuestros otros socios en el continente y en la alianza, debemos transformar esta preparación, esta energía en acción corporativa real, decisiones reales. El presidente de Ucrania dijo, por supuesto, también hablamos sobre la situación en el campo de batalla hoy. La agresión rusa en particular solo se agotará cuando las ambiciones rusas no tengan más alternativa que la derrota. Todas las ambiciones rusas están al frente, en la política, en la economía, en la esfera legal. Zelensky continuó sus palabras de la siguiente manera. Ahora el estado terrorista y sus propagandistas están tratando de fingir que parte de nuestra ciudad de Soledad, que ha sido destruida casi por completo por los invasores, es una especie de supuesto logro ruso. Lo presentarán y lo presentarán de una manera que apoyará la movilización en sus propias comunidades y dará esperanza a quienes apoyan la agresión. Pero el conflicto continúa. La dirección de Donetsk continúa. Y estamos haciendo todo sin parar por un día para fortalecer la defensa de Ucrania. Nuestro potencial está aumentando. Y gracias a todos nuestros socios que ayudaron con esto. Al concluir su discurso, el líder de Ucrania dijo, los tanques de tipo occidental son obra de toda nuestra coalición contra la guerra, y este es un nuevo nivel de nuestro potencial. Hoy celebré una reunión en Lviv sobre la situación de seguridad en nuestras regiones occidentales y la frontera estatal. Tomamos en cuenta todas las amenazas y fortalecemos todos los elementos de la seguridad de nuestras regiones. Gloria a todos los que lucharon por Ucrania. Gracias a todos los que trabajaron por nuestra victoria. Gracias a todos los que nos ayudaron a restablecer la seguridad. Mientras tanto, el mayor poder militar de Rusia en Ucrania es ahora su punto débil Vladimir Putin dijo que cuando comparó su invasión de Ucrania con el expansionismo de Pedro el Grande, puso su mirada en su lugar en la historia rusa. También nos correspondió a nosotros recuperar y fortalecer a Putin en junio de 2022. Rusia, en lugar de su rival, puede haber sufrido las peores consecuencias, ya que ha habido numerosos informes de escasez de chalecos antibalas, equipo y entrenamiento para las tropas de Putin, en particular los 300.000 reservistas recién movilizados, escribió el historiador militar Anthony Vibor. William Courtney, ex embajador de Estados Unidos. En Georgia y Kazajstán, dijo, lo interesante de las invasiones de Napoleón y de Hitler es que en ambos casos los invasores pensaron que obtendrían la victoria antes de que llegara el invierno y, por lo tanto, no prepararon adecuadamente a sus tropas para el invierno. Clima. Courtney dijo, en las circunstancias actuales, Rusia parece estar cometiendo el mismo error. Refiriéndose a la batalla de la Segunda Guerra Mundial, Courtney agregó, los ucranianos parecen estar más preparados para los suministros de invierno que los rusos, por lo que no está claro si Rusia verá el invierno como más ventajoso que, por ejemplo, en Stalingrado. Mientras que las tropas de Putin se quejaron de la falta de equipo básico, los ciudadanos rusos supuestamente tuvieron que pagar calcetines, ropa de invierno e incluso chalecos antibalas. Dale Buckner, ex boinas verdes y CEO de la compañía de seguridad internacional Global Guardian, dijo, piense en ello a una escala que literalmente compare los mejores uniformes, botas y equipo del mundo con los ucranianos que se les envían. Buckner le dijo al periódico, creemos que los ucranianos piensan que tendrán la ventaja, no los rusos, en climas extremadamente fríos, tanto a nivel individual como en sus cadenas de suministro. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.